Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida a la sesión 6 de este reto de 7 días de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. Y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio bien poderoso basado en algo conocido como hipnoterapia transformacional rápida. Y como te había prometido en el primer video de este reto, vamos a trabajar un ejercicio en el cual te voy a poner en un estado mental que me permita hacerte sugerencias en las cuales tú puedas atraer y mantener una relación sana y que todos estos huecos emocionales, que todos estos faltantes emocionales que te han llevado de una relación a otra en condiciones no muy adecuadas puedan irse sanando, puedan irse recobrando para que en la medida en que puedas comenzar o retomar otra relación lo hagas desde un estado más maduro, más sano y con más amor propio. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio muy similar al que realizamos en la sesión número 2 y básicamente lo que va a ocurrir es que voy a ir indicándote paso a paso las cosas que tienes que hacer y antes de comenzar el ejercicio vamos a hacer una pequeña práctica Quiero que lo hagas conmigo para que veamos que tan bien lo haces Entonces lo que vas a hacer es, puedes hacerlo ya sea sentado o acostado, como quieras La cuestión es que tienes que estar con las manos separadas y las piernas separadas en un lugar tranquilo y donde te asegures que nadie te va a molestar Y lo primero que vas a hacer es, una vez ya estás en una posición cómoda Vas a levantar tus ojos y vas a procurar hacer como si estuvieras viendo tus cejas En este momento no vamos a comenzar todavía la hipnosis o la hipnoterapia Solo quiero ver que tan bien lo haces, ¿ok? Entonces haces ese rápido ejercicio conmigo Vas a levantar tus ojos como si estuvieras intentando ver tus cejas Vas a tomar una respiración profunda Exhalas el aire y mientras mantienes tus ojos en un punto fijo Vas a intentar cerrar tus ojos o tus párpados Y vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que empiezas a entrar en un estado de amor O movimiento ocular rápido en el cual tus párpados empiezan básicamente como a intentar temblar En la medida que esto esté ocurriendo Vas a ponerte cada vez en un estado más sugestionable En el cual, como te decía, en la medida en que empezamos a hacer las afirmaciones Van a ir directamente a tu subconsciente y van a ayudarte a cambiar y a sanar todas estas cosas Que tenemos que curar con el fin de poder tener relaciones sanas ¿Bien? Entonces espero que lo hayas hecho conmigo Y ahora sí vamos a comenzar Como te digo, asegúrate que estés en un lugar tranquilo Que estés a solas Que apaga tu teléfono Y pídele el favor para que no te molesten Para que realmente puedas disfrutar este tiempo Y podamos hacer el ejercicio de la manera correcta En esta ocasión nos va a acompañar Linda Juliana Con el fin de ayudarte a dirigir en esta sesión En alguna parte del video simplemente vas a estar con los ojos completamente cerrados Simplemente continúa escuchando el audio Y siguiendo los pasos que te voy a ir indicando Lo primero que quiero que hagas Es que mires otra vez hacia arriba Tanto como puedas Como si estuvieras poniendo tu mirada en el techo O tratando de mirar tus cejas Vas a inhalar Vas a respirar profundamente Una vez Y luego vas a exhalar lentamente Una vez más Vas a inhalar Profundamente Y vas a exhalar Una tercera vez Vas a tomar aire profundamente Y mientras exhalas en esta ocasión Vas a intentar cerrar tus ojos Y vas a sentir como los ojos intentan como parpadear En este movimiento de more Una vez más Una vez vas a tomar aire profundamente Y en esta ocasión si vas a cerrar completamente tus ojos Manteniéndolos hacia arriba Deja que esa sensación de flotar a la deriva baje por tu cuerpo Deja caer el mentón solo un poco Para tener esa sensación de mirar hacia abajo Como cuando te asomas por el balcón o por las escaleras Ya puedes dejar de subir los ojos Relájalos Y deja que vayan a donde quieran Busca esa sensación de mirar ahora hacia abajo Como cuando te asomas por las escaleras Y mientras cuento Vas a visualizar una escalera con 10 escalones Y vas a comenzar a ver tus pies Escuchar tus pies Y sentir tus pies Pisando cada escalón Avanzas Inicialmente al escalón 10 Mientras cada músculo Cada nervio Se relaja más Y se suelta más Y vas más profundo Y bajas Al escalón 9 y 8 Y puedes ver tus pies Escuchar tus pies Sentir tus pies Al pisar cada escalón Conforme vas bajando Flotando hacia abajo Caminando hacia abajo A un nivel aún más profundo Bajas al escalón 7 Y estás siendo más profundo Con cada número que cuento Bajas al escalón 6 Ahora y vas más profundo Con cada sonido que escuchas Ahora bajas al escalón 5 Estás a la mitad del camino Mientras cada músculo Cada nervio Se relaja más Se suelta más Y vas más profundo Bajas al escalón 4 Y entras a un nivel Y entras a un nivel Más profundo Suave Y fácilmente Y vas más profundo Estás bajando al escalón 3 Y cualquier sonido Ruido o movimiento A tu alrededor Y aún el sonido De tu propia respiración Te está llevando Hacia un estado de hipnosis Más profundo Y más lejano Más relajante Y sanador Estás bajando al escalón 2 Y vas más profundo Quiere decir que estás En una conciencia más profunda De ti mismo Es seguro Es maravilloso Y ahora bajas al escalón 1 Y vas más profundo Duerme profundo Déjate ir más profundo Cada vez Que haga sonar mis dedos Y diga las palabras Más profundo Duerme más profundo Irás más profundamente Así que Ve más profundo Y más profundo Y aún más profundo Y todavía más profundo Déjate ir Sumérgete más profundo Y más profundo Estás en un nivel Más sugestionable A la hipnosis No estás dormido Se trata de lo sugestionable Que te encuentras Estás respondiendo A la perfección A medida que te relajas Más y más Y entras en un estado De relajación absoluta Te vuelves más Y más consciente De un fuerte deseo Y una fuerte motivación Para mejorar Tus relaciones Con la gente Y para establecer Una relación Maravillosa Y duradera Con una pareja Adecuada Para ti Cada día Estás más motivado Más preparado Cada día Más capaz De atraer a tu vida La pareja adecuada Para ti Ahora te sientes Completamente Merecedor De esa relación El 80% De la alegría Y la plenitud De nuestras vidas Proviene de relacionarnos Con los demás Al escuchar Todos los días Esta grabación Tu mente Va respondiendo A ella Y aumenta Tu capacidad De llevarte bien Con los demás Y esto a su vez Aumenta Tu propio bienestar Descubres Que te es muy fácil Llevarte bien Con todo el mundo Tu capacidad Para llevarte bien Con los demás Es un indicador De que tienes Una personalidad Sana Y positiva Tu propia autoestima Mejora Ves Tu autoestima Crecer a diario Y haces crecer La autoestima De los demás Atraes a tu vida A la gente adecuada A la persona adecuada Porque eres capaz De nutrir La autoestima De tu pareja Y de los demás Ahora Estás listo Para encontrar Y desarrollar El amor Sabes que Solo puedes amar A alguien En la medida En que te amas A ti mismo Y que la otra persona Solo te puede amar En la medida En que se ama A sí misma El primer paso Hacia una relación Sana y duradera Es amarte A ti mismo Y aceptar Por completo Que eres digno De amor La gente Que solo es capaz De dar amor A los demás Sin dárselo Primero a sí mismos En realidad No saben amar Para poder amar De forma sana Y creativa Debes aceptar Primero Que eres digno De amor Así que a medida Que escuchas Y aceptas Estas sugerencias Sabes Que eres digno De amor Ahora Ahora comienzas A amarte De verdad Es muy fácil Atraer Y encontrar Personas Que te quieren Y estás Atrayendo Ahora A ti mismo A una pareja Tan capaz De dar amor Y expresar amor Como tú Las relaciones Las relaciones Son como espejos Y estás Atrayendo A alguien Adecuado Para ti Con igual Capacidad De ti Para amar De forma Sana Y bella Todos los viejos Miedos Y dudas Se desvanecen Conforme Comienzas A amarte A ti mismo Y practicas Dar Y recibir Amor Incondicional Tienes paz Mucha paz Interior Y esta paz Interior Te da Un mayor Autoestima Estás Desarrollando Todas las Cualidades De las Personas Con buena Autoestima Eres honesto Contigo mismo Y con los Demás Te aceptas Eres decidido Y consciente Practicas El confiar En ti mismo Tomas Conciencia De tus Sentimientos Y confías En ellos Los aceptas Conforme Te aceptas A ti mismo Te vuelves Más Compasivo Con los Demás Y te vuelves Capaz De Perdonar Es Muy Importante Perdonar Y soltar Los viejos Rencores Ahora Te sientes Capaz De Perdonar El Pasado Para Así Sentirte Bien Con El Presente Y Tener Expectativas Para Un Futuro Más Positivo Todos Necesitamos Sentir Y Expresar Amor Para Vivir En Plenitud Y Para Ti Esto Se Está Volviendo Cada Día Más Y Más Fácil Más Natural Te Amas A Ti Mismo Amas A Los Demás Aceptas Fácilmente Que Eres Digno De Amor Aceptas Fácilmente Que Mereces Amor Y Aceptas Gustosamente El Amor El Afecto Y La Aprobación Acoges Todo El Amor El Afecto Y La Aprobación Que Te Rodean Ahora Y Siempre El Amor Y La Aprobación Te Rodean Te Nutren Y Tú A Tu Vez Nutres A Los Demás Con Tu Amor Mereces Amor Porque Amas Y Eres Digno De Ser Amado Tienes Pleno Derecho A Tener Amor Y Felicidad Tienes Derecho A Sentirte Realizado Sexualmente Expresas Tu Amor Por Los Demás Con Facilidad Aceptas Que Mereces Amor Y Que Eres Digno De Amor Amas Tu Mismo Eres Único Eres Importante Para La Vida Tienes Cualidades Especiales No Hay Nadie En El Mundo Exactamente Igual A Ti Si Lo Viera No Estarías Aquí Porque No Serías Necesario Aceptas Ser Una Persona Amorosa Y Sientes Que Mereces Estar Aquí Sientes Que Perteneces Sientes Acogida En El Mundo Aceptas Con Entusiasmo El Amor Que Te Rodea Y Este Te Colma Te Nutre Por Completo Irradias Oleadas Constantes De Amor Más Puro Y El Mismo Amor Te Envuelve Con Creces A Cada Instante La Manera En Que Vives Y Amas Te Permite Gustarte Y Aceptarte A Ti Mismo Ya Posees Todas Las Cualidades Que Te Hacen Completamente Digno De Amor Se Encuentran En Tu Interior Y Has Aprendido A Dirigir Tu Vida Con Tu Mente Con La Visualización Creativa Tomando Las Riendas De Los Cambios En Tu Vida Para Que Sean Positivos Te Sientes Bien Contigo Mismo Porque Te Sientes Más Y Más En Control Del Rumbo De Tu Vida Y De Tu Destino Tu Meta Es Compartir Tu Vida Encontrar La Pareja Adecuada Y Entablar Relaciones Personales Magníficas Te Estás Acercando A Esa Meta Haciendo Planes Y Poniéndolos En Práctica A Medida Que Escuchas Todos Los Días Esta Grabación Programas Más Esta Meta En Tu Mente Y Te Diriges Hacia Ella Rápida Y Automáticamente Tu Mente Es Un Artefacto Busca Metas Nato Tu Mente Se Dirige Hacia Aquello En Lo Que Te Centras Céntrate En Tus Metas Y Tu Mente Te Llevará A Ellas Y Ahora Que Ya Sabes Esto Te Concentras Exactamente En Lo Que Deseas Lograr Escribes Lo En Papel Así Que Describe Tus Metas Sabiendo Que Las Metas Activan El Mecanismo Del Éxito En Tu Mente Cuando Anotas Tus Metas Encuentras Un Propósito Y Una Dirección Y Sientes Que Tienes El Control Sin Metas Vas Deambulando Sin Rumbo A La Deriva Ahora Tienes Una Meta Deseas Una Relación De Pareja Te Sientes Preparado Te Sabes Digno De Relación Como Si Ya Existiera Y Lograrás Tu Relación Alcanzarás Todas Tus Metas En La Medida Que Las Puedas Visualizar En Tu Mente Cuanto Más Claro Y Preciso Sea Más Rápidamente Las Alcanzarás La Visualización Puede Requerir Práctica Y Ya Estás Empezando A Practicar Sabiendo Que Tu Mente Cree Lo Que Ve Tu Capacidad De Visualizar Y De Aceptar Tus Imágenes Mentales De Aferrarte A Ellas Y Actuar De Acuerdo A Esas Declaraciones De Verdad Estas Crecen Cada Día Y Tienen Un Efecto Poderoso Y Permanente En Ti Tu Visualización Estimula Poderosamente A Tu Mente Para La Acción Tu Imaginación No Tiene Límites Y Tú Tampoco Tu Imaginación Es Capaz De Verte Y Sentir En La Relación Ahora Mientras Escuchas Tu Imaginación Está Tomando Ideas Combinándolas Dándoles Forma Y Creando Maneras Y Medios Para Encontrar A La Pareja Perfecta Atrayendo A Tu Pareja Perfecta Hacia Ti Y Convirtiéndote En La Pareja Ideal Confías En Tu Imaginación Crees En Ella Te Es Fácil Compartir Tu Amor Te Es Fácil Darle Amor Incondicional A Los Demás Y Amor Incondicional Constante Y Te Visualizas En Una Relación Feliz Y Duradera Trabajando Juntos En Relación Con Total Aceptación El Uno Por El Otro Y Compartiendo Un Amor Que Crece Día A Día Una Relación Donde Cada Uno Se Siente Libre De Ser Sí Mismo A Casi Todo Mundo Le Cuesta Amarse A Sí Mismo Y Amar A Los Demás Pero Tú Estás Cambiando Te Estás Liberando De Los Patrones Y Pensamientos Destructivos Eres Libre De Pensamientos Y Hábitos Autodestructivos Tu Mente Quizás Antes Te Estaba Frenando Ahora Te Libera Para Que Ames Ahora Substituyes Cada Pensamiento Y Sentimiento Negativo Con Uno Nuevo Y Lo Refuerzas Constantemente A Tu Mente Con Pensamientos Y Sentimientos Positivos Te Olvidas Para Siempre De Los Patrones De Tu Infancia Avanzas Hacia Tus Metas Mientras Te Deshaces De Las Emociones Negativas Estás Listo Para Perdonar El Pasado Y Soltarlo La Palabra Más Poderosa Que Existe Es Suéltalo No Puedes Avanzar Mientras Te Aferres A Pensamientos O Sentimientos Negativos Perdona Y Suelta Y Podrás Avanzar En Dirección A Tus Metas Tienes Total Seguridad En Tu Capacidad De Amar Y Ser Amado Lo Ves Lo Sientes Es Tu Realidad Cambias Toda Creencia Negativa Sobre Ti Mismo Y Por Tanto Cambias Tu Realidad Tus Creencias Se Vuelven Realidad Por Tanto Estás Soltando Desechando Y Dejando Atrás Todas Tus Creencias Autolimitantes Y Ves Cómo Se Encogen Cómo Se Desaparecen Se Desvanecen Ahora Esperas Una Relación Amorosa Y Duradera Sabiendo Que Lo Que Esperas Con Confianza Y Emoción Se Convierte En Realidad Tienes Expectativas Optimistas Estás Listo Para Amarte Incondicionalmente A Ti Mismo Tal Como Eres Y Estás Listo Para Permitirte Tener Una Pareja No Necesitas Encontrar A Alguien Que Cumpla Todas Tus Expectativas Al Igual Que Tú No Tienes Que Cumplir Todas Las Suyas Es Poco Probable Que Alguien Cumpla Todas Nuestras Expectativas Algunas De Esas Expectativas Las Puedes Cumplir Tú Mismo Y Otras Las Puedes Cambiar Y Olvidar Y Otras De Forma Maravillosa Ahora Entre Más Profundo Y Ve Más Profundo Y Ve Aún Más Profundo Creyendo Que Eres Suficiente Repite Mentalmente Conmigo Yo Soy Suficiente 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 Sabiendo Que Eres Suficiente Aceptándote Completa Incondicionalmente Tal Y Como Eres Lo Que Te Permitirá Aceptar También A Los Demás También Aceptas Que Si Le Asignas A Alguien La Responsabilidad De Hacerte Feliz También Le Estás Dando La Posibilidad De Hacerte Infeliz Tú Eres El Responsable De Tu Propia Felicidad Otros Pueden Contribuir A Tu Felicidad Pero A Partir De Ahora Te Responsabilizas De Tu Propia Felicidad Y A Míder Que Te Responsabilizas Y Te Haces Cargo De Tu Felicidad Atraes A Tu Vida A Gente Que Concuerda Con Tus Ideas Y Principios Todos Atraemos A Nuestra Vida A Gente Con Ideas Afines A Las Nuestras Para Mejorar La Calidad De La Gente Que Atraes Debes Cambiar Tu Forma De Pensar Y Los Pensamientos Y La Energía Que Irradias Porque Lo Que Irradia Se Vuelve A Ti Como Un Imán Y Atrae A Gente Que Irradia Lo Mismo Que Tú Sabes Por Eso Te Relajas Con La Fe Y La Certeza De Que La Persona Que Deseas Llegará A Tu Vida Te Estás Preparando Para ello Eres Como Un Imán Atrayendo Hacia A Tía La Persona Adecuada Y Siendo Atraído Por Ella Haces Todos Los Cambios Mentales Adecuados Sin Siquiera Intentarlo Escuchas A Diario Esta Grabación Y Cada Vez Que La Escuchas Te Relajas Más Absorbes Más Te Concentras Más En Quién Quieres Ser Cambias Más Y Crees Más Que Se Cumplirán Tus Expectativas Incluso Las Creencias Más Arraigadas Pueden Cambiar Tus Pensamientos Recuerda Que Tus Pensamientos Son Tuyos Y Los Puedes Cambiar Tus Creencias Son Tuyas Y Las Puedes Cambiar Y A Medida Que Cambian Tus Creencias Lo Que Deseas Vendrá Hacia Ti Ya Está Viniendo Hacia Ti Tu Mente Está Programada Para Aceptar Felicidad Y Alejarte Del Dolor Y Tu Subconsciente Está Programado Para Acercarte A La Felicidad Y Alejarte Del Dolor Pero A veces Hace El Opuesto Porque Cree Que Quiere Ser Libre O Estar Solo Mientras Le Indiques A Tu Mente Lo Que Quieres De Forma Clara Te Dirigirá Hacia La Felicidad Verdadera Hazle Saber A Tu Mente Cómo Quieres Ser Cómo Quieres Que Sean Tus Relaciones Eres Claro Eres Preciso Estás Concentrado Tienes Una Imagen Tuya Con Tu Pareja Y Puedes Sentir Como Si Ya La Tuvieras Estás Cambiando Tu Auto Imagen Para Lograrlo Todo Lo Que Puedas Visualizar Lo Puedes Atención Constantemente Así Que Siente Ahora Lo Mismo Que Sentirás Cuando Tengas La Relación Perfecta Siente Que Ya La Tienes Sabiendo Que Tu Subconsciente Trabaja Para Hacer Realidad Aquello Que Aceptas Entra Más Profundo Sabiendo Que Estás Cambiando Sintiéndote Libre Del Pasado Los Niños Necesitan De Figuras De Autoridad Que Los Amen Y Los Acepten Y Deben Cumplir Muchas Veces Las Expectativas De Los Demás Para Satisfacer Sus Propias Necesidades Los Niños Buscan Aprobación En Los Demás Para Sentirse Bien Consigo Mismos Pero Tú No Eres Un Niño Eres Un Adulto Y Piensas Y Actúas Y Te Sientes Como Un Adulto Digno De Amor Estás Desechando Tus Viejos Pensamientos Y Creencias De La Infancia Sintiéndote Muy Bien Contigo Mismo Todos Los Días Los Sentimientos De Carencia Y Limitación Se Desvanecen Desaparecen Empiezas A Sentirte Genial Libre Completamente Digno De Amor Aceptas Que Eres Un Bebé Digno De Amor Un Niño Digno De Amor Y Que Ahora Eres Un Adulto Digno De Amor Y Encuentras Amor Donde Quiera Que Vayas Sientes Que Perteneces Que Estás En Tu Lugar Que Existes Porque Eres Digno De Amor Entiendes Que Tu Mente Acepta Todo Lo Que Te Dices Piensas Y Sientes Por ello Substituyes Cada Pensamiento Y Sentimiento Negativo Con Un Nuevo Y Constructivo Cambias Tu Vocabulario Y Tu Mente Se Pone A Manos A La Obra De Inmediato Motivándote Impulsándote Permitiéndote Desarrollar Una Relación Amorosa Y Duradera Cualquier Pensamiento O Miedo Que Pudiera Haberte Frenado Está Desapareciendo Ahora Mismo Estás Abandonando Los Miedos O Patrones De La Infancia Y Te Alzas Orgulloso De Ser Tu Mismo Te Sabes Digno De Amor Y Avanzas Hacia Tu Máximo Potencial Y Este Potencial Crece Constantemente Tu Potencial Crece Cuanto Más Te De Lo Que Somos Capaces Porque Nuestro Potencial Va Creciendo A Medida Que Nos Acercamos A Él Estás Lleno De Potencial Tienes Tanto Que Dar Y Estás Listo Para Aceptar Amor Completamente Incondicionalmente Te Amas A Ti Mismo Amas Tu Cuerpo Te Tratas Con Respeto Le Agradas A La Gente Te A A Ti Mismo Te Es Fácil Crear Y Mantener Amistades La Gente Percibe Tu Amor Propio Y Tu Autoestima Te Valoras Mucho Y Eso Le Gusta A La Gente Estás Avanzando Le Gustas A La Gente Te Gustas A Ti Mismo El Pasado Ya No Puede Detener Ahora Irradias Confianza Tienes Presencia En Tu Interior Posees Todas Las Cualidades Necesarias Para Una Relación Amorosa Duradera Y Productiva Eres Cálido Amigable Con Esto Eres Abierto Seguro De Ti Mismo Tienes Autoestima Estás Dispuesto A Incorporar En Tu Persona Todas Las Cualidades Emocionales Que Deseas En Tu Pareja Porque Comprendes Que Si Quieres A La Pareja Ideal Tú También Tienes Que Ser La Pareja Ideal El Sentido De La Vida Es Crear Relaciones Amorosas Para Que Después Puedas Recordar Los Mejores Momentos Que Compartimos Con Nuestros Seres Queridos Cuando Das Amor Recibes Amor Cuando Te Amas Completamente Y Tienes Una Relación Saludable Contigo Mismo Y Con Los Demás Tienes En Tus Manos La Capacidad De Alcanzar Tu Máximo Potencial Y Esta Imagen De Ti Siendo Digno De Amor Esta Imagen De Ti En Una Relación Amorosa Y Cada Vez Que Escuchas Estas Grabaciones Y Ahora Entras Más Profundo Sabiendo Que Eres Una Persona Única Y Maravillosa No Eres Tu Infancia Ni Tus Relaciones Pasadas Eres Mucho Más Que Tu Saldo En El Banco Eres Más Que Tu Cuerpo Eres Una Persona Única Y Digna De Amor Capaz De Dar Y Recibir Amor Fácilmente Por Fin Puedes Encontrarte A Ti Mismo No Necesitas Una Relación Para Saber Quién Eres Tú Ya Sabes Quién Eres Y Eliges Compartir Tu Vida Con Gente Con La Que Te Sientes Cómodo Y Puedes Ser Tú Mismo Ahora Eres Libre De Amar Y De Encontrar Sin Esfuerzo Relaciones Buenas Para Ti En Unos Momentos Te Devolveré A Tu Conciencia Plena Voy A Empezar A Contar Del Uno Al Cinco Y Si Alguna Vez Escuchas Esta Grabación Antes De Dormir Notarás Que Te Deslizas Hacia Un Sueño Profundo Y Reparador Y Que Aún Dormido Estarás Eliminando Todos Los Traumas Impresiones Pensamientos E Ideas Negativas A La Cuenta De Uno Regresas A Tu Conciencia Plena Sintiéndote Muy Bien Con Esta Grabación Sintiéndote Genial Contigo Mismo A La Cuenta De Dos Te Sientes Tranquilo Relajado Y Muy Cómodo Y Esta Sensación Permanecerá Contigo A La Cuenta De Tres Te Sientes Perfecto En Todos Los Aspectos Física Y Mentalmente Y Emocionalmente Capaz De Amar A Los Demás De Amarte A Ti Mismo Por Completo E Incondicionalmente A La Cuenta De Cuatro Y Cinco Sintiéndote Genial Sintiéndote Renovado Relajado Reforzado Y Completamente Consciente Abre Tus Ojos Y En Tus Pulmones Toma Una Respiración Larga Y Profunda Respiración 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 Gracias.